La decimocuarta jornada de ayuda se realizó en el Liceo Hermanas Miraval del sector Brisas del Este, con operativos médicos, juguetes, canchas para niños y adolescentes, canastas a embarazadas y raciones alimenticias, además de sillas de ruedas y mosquiteros para los residentes. Me alegra mucho que hagan este tipo de actividades, así las personas necesitadas pueden adquirir artículos de primera necesidad que les hacen mucha falta. La gestión de gobierno tiene el objetivo de seguir interviniendo en las zonas más vulnerables del Gran Santo Domingo, con esta red de protección social integrada por diferentes instituciones del Estado, como de este que ha colocado más de 100 luminarias en esta localidad. Aquí hay 17 instituciones que estamos trabajando al mismo tiempo, obras públicas, está la CAS, está gestión, está deporte, está el Nave. Y desde hoy tenemos comedores económicos impactando a más de 15 mil personas con raciones, con comida cocinada, supérate haciendo los levantamientos, cenaza. La gobernadora de Santo Domingo, Julia Drullar, anunció que algunas calles también serán reparadas, como Calle Las Damas, que se convertirá en una avenida. Pues inmediatamente llamé al ingeniero de obras públicas y nos informó, mire, esa calle Las Damas la vamos a intervenir y eso va a ser prácticamente una avenida. En el quilombo de esta misma zona fueron entregadas ayer 5 mil raciones alimenticias. Hoy el operativo estuvo durante todo el día, con el objetivo de llegar a más de 10 mil. Además de los operativos médicos, el Gabinete de Política Social de la Presidencia también realizó una donación de 2 millones de pesos a la Policlínica Rural de este sector. Para Telenoticias, Diana Sánchez.